¡Hola Pinifans! ¿Cómo estáis chicos? Espero que estéis super, mega, bien chicos Hoy estoy aquí en Vlogsburg porque os traigo la segunda parte de Haciendo esta casita estética Así que hoy vamos a estar haciendo toda la parte de abajo Y espero que os guste un montón y que la hagáis Así que vamos allá Así que chicos he hecho algunos cambios que os voy a enseñar Por ejemplo aquí esto Lo he hecho un cuadradito más largo O sea esto estaría partido por aquí Pero lo he hecho uno hacia aquí Y esto lo he hecho un pelín más grande porque era muy ajustado Y después he ido poniendo los pilares Que no sé si os acordáis que os dije que os enseñaría como lo puse Y bueno pues simplemente puse uno aquí Y este lo puse encima y así quedaban iguales Porque no sé si os acordáis que algunos quedaban por encima Así que vamos a comenzar Y así que bueno primero Aquí tenemos esto que le he hecho un cuadradito más hacia allá Y voy a mover esta ventana Vamos a mover esta ventanita para que quede en el centro de la habitación Porque ahora está más para allá ¿vale? Vale y aquí teníamos un cuadro que creo que habré eliminado la pared y se habrá quitado Pero bueno ya habíamos elegido un tipo de cuadro Que era estos No es estos ¿vale? Y los vamos a poner aquí Ok vale Y ahora creo que voy a empezar por esto Porque es como No es como una habitación Pero es como la que conecta con todos Entonces esta hay que hacerla bien Así que creo que el suelo de casi toda la casa No voy a decir toda Porque toda no va a ser Va a ser de este marrón Menos creo que el de A lo mejor el de la cocina y el baño Que lo hago de estos Sí No sé si soy yo pero Los suelos del baño y de la cocina son los fríos ¿verdad? Ay no lo he hecho mal No vale Vamos a hacerlo Para que vaya hacia allá El suelo vaya hacia allá Tenemos que poner esto así Uy no sé si va a salir bien esto Ahora vale Sí vale Sí Así que esto Vamos a ver de qué lo podemos pintar Al final le dijimos Que la casa iba a ser como azulita ¿no? Sí que creo que la voy a hacer Ay no Así así Sí sí Pero la voy a hacer más Es que es como parecido al gris Pero es como azulito Así que lo voy a hacer así Porque Tanto blanco al final Parezco mi yo del pasado Que era todo blanco Y la verdad es que no es muy Muy guay para los ojos Para mis ojitos Que dolor Pero bueno Así que aquí lo tenemos ¿Vale? Y vamos a escoger las puertas ¿Vale? Primero Esto será Esto será el baño Así que vamos a poner Esta ¿no? Esta para las puertas cerradas Y vamos a elegir un color Creo que las puertas Las voy a poner blancas Porque así se distingue Todo un poquito Y os recomiendo Que pongáis el pomito Siempre de otro color Para que se distinga Yo le voy a poner un gris Gris No Uy Sí así Perfecto Vale Así vale Así la puerta Espero que no se salga mucho Pero bueno Vale aquí tenemos la cocina Y el comedor Entonces el comedor Me gustaría que estuviera abierto Pero que lo voy a dejar abierto A lo mejor ya hacemos algún cambio Pero creo que abierto Es mejor Así que Pero bueno Vamos a dejarlo así O sea Ahora Haremos esa parte Y para la cocina No la voy a hacer abierta Porque No sé por qué Pero no me apetece Hacerla abierta Y la voy a poner Vamos a poner una puerta de estas Que en realidad es como si estuviera abierta Pero Pero no tanto Así que no tan grande No porque Si no no puedo poner los counters Estos Así que vamos a hacer la más Pequeña Esta Vale Este La vamos a pintar del mismo blanco Que soy muy especial Yo con los blancos Ya lo sabéis Y Vale Vamos a dejar esto así Vale Vamos a ver aquí A ver Este pilar me hace falta Este pilar no me hace falta para nada Así que lo vamos a quitar Porque me molesta Así que vale Vamos a ver Aquí Vamos a poner una mesa Yo es que soy la Tengo Siempre hago lo mismo En las entradas Y sería Vamos a escoger una mesa guay Tipo Esta 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 es maravillosa Maravillosa Y voy a poner esto Espera Esto yo lo quiero blanco Las patitas de abajo Esto lo voy a poner blanco Y esto Lo podemos poner así Tampoco quiero poner mucho marrón Porque no quiero que el color principal sea el marrón Así que lo voy a dejar así Y vamos a poner varios espejitos Vamos a poner A ver esto Y está como raro el espejo O es cosa mía Ay no sé por qué Decídmelo por favor Porque lo veo extraño Creo que voy a subir un polín Hacia arriba Vamos a subirlo para arriba Para arriba Así así mejorcito Y ahora obviamente De las decoraciones Ay queda súper bien Es que se ve como raro Creo que a lo mejor Es por la calidad gráfica Pero bueno Vamos a poner Electrónica Vamos a poner Un teléfono Por favor Es necesario Porque las fans me piden Paula invítame Y no puedo hacer Y no puedo hacer fiesta Y pues necesito Llamarle Si no tengo Telefonito Así que una vez Cogí una manía Con ponerle amarillo Fosforito O bueno Con uno de estos Así que lo voy a dejar Así amarillo La verdad Que tampoco es Que quede maravilloso Pero me gusta Y obviamente Vamos a poner Un cactus Un cactus Ay La nueva planta Chicos Que aún no la he utilizado Esta 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 Que belleza Por favor Vale Vamos a ponerla Es que no sé Aquí así Que guay No la he utilizado Aún te lo juro Y la verdad Es que me encantan Las cortinas Las cortinas Ya las he puesto En todas las ventanas Voy a poner Esta así Esto más así Y esto lo voy a dejar así Wow Es que esto no me gusta Vamos a ponerlo más gris Quedaba como fuera de lugar Ala Si queda mucho mejor Vale Vale Y Y que más podemos poner Ay Ay chicos Esto los Los paraguas A ver Deje ahora Para buscarlo Y como se dice En inglés Paraguas Es que no Es que lo tendrían que poner En español Porque paraguas No sale A ver Paraguas Vamos a buscarlo Paraguas Paraguas Está Es que seguro Que lo Aquí Vale Aquí Vale Bueno Lo hemos encontrado Ahí podemos poner Un percherito De esos Vale Lo voy a dejar ahí Y lo voy a poner Esto gris Ay no Esto no Esto Gris Un poco más claro Y este lo voy a poner Del color que queráis Yo creo que lo voy a poner De este azul Después de este De mi marrón Favoritísimo Así 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 Vale Lo voy a dejar así Guau Guau Queda súper guay Vale Y aquí vamos a poner Un perchero A ver Un perchero De estos Es que Hay varios Tenemos los que están pegados A la pared Que son estos Es que eso No sé Después está El otro Que es el negro Ese Que es como Como de pie Este Creo que voy a poner Este Lo voy a dejar así Así Vale Guau Vale No queda mal Y vamos a poner La alfombrita Esta de welcome Porque no se me hace gracia Vamos a ponerla Y la voy a poner No No es que no No Parece que no sé Que hayan hecho caca Ahí encima Ah Pues da igual Vamos a poner este Así Vale Y ya tenemos la zona Lo que sería La entradita Así que aquí Aquí creo que por ahora No sé si voy a poner algo Porque como aquí Estará el salón Como que no quedará vacío Eso Así que vamos a poner La escalera A ver La escalera Me gustaría que fuera De estas Que Tipo Esta Porque si pongo Una de estas Tapa toda la luz Y no me hace No me gusta No me gusta Y no la vamos a pegar A la pared Porque el piso de arriba O sea Si la pegamos a la pared Como que te lleva Al techo ¿Sabes? Entonces como que No Thank you Y el pilar Este me está estorbando Mucho De verdad Ay las facturitas Que divertido Y ahora no voy a poder Poner el pilar Que no puedo Vale da igual Vamos a ponerlo Ahora no puedo poner El pilar No puede ser No puede ser Pues nada Hasta luego Pilar Lo siento Pero te vas a ir Adiós Adiós Pilar Pilar Ala pues queda Incluso mejor Sin el pilar Vale no Vamos a echar Para atrás Esto Ahí Vale lo vamos a dejar Así Así que al final Lo he dejado así Y ya está Y voy a aprovechar Y voy a mover esto Ala Hola El suelo No Bueno ya lo arreglaré Después Así que más o menos Lo voy a dejar Así O sea no sé Obviamente no se va a quedar así Pero es que para ir cogiendo formita Espero que me entendáis Pero después lo arreglamos Vale Sí Vamos a poner esto Aquí Ay no Así Vale Vale Uy que bien ha salido Maravilloso Y no sé si os acordáis Que os dije Que me gustaría Que el salón Quedara como Sin techo O sea que quedara como Ventanita arriba Que no sé O sea que esto aquí No hubiera habitación Entonces he intentado hacer Un poco forma aquí Pero no sé si podremos Hacer eso Así que si queréis Vamos a hacer la forma De arriba Que esto a mi me gusta Mucho hacer las formitas En plan Las formas de fuera No me gusta hacer En plan aquí va No sé qué Y aquí no sé qué Así que vamos A ver aquí Seguimos por aquí Llegamos aquí Así que aquí había pensado En aquí poner La habitación A ver esto La entrada Es esto Vale Pues a lo mejor Podemos poner aquí Una habitación Un bañito O algo así Aquí podemos poner Como Es que aquí A ver Y aquí Quedaría la parte De arriba Del salón Ajá Y nos quedaría O sea nos quedarían Yo quería poner Dos habitaciones más Está complicada La cosa Vale Pero no Ah no mira Porque aquí tenemos Tres Entonces aquí podemos No Buah Es muy complicado Chicos Pero bueno Ya lo haremos después Ya lo haremos después Así que voy a poner Esto Azul Obviamente No Pero lo voy a poner De este No Pero este tanto No Es No 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 Este Este queda súper bien Así que vamos a poner Este Es muy mini El baño Pero bueno Arriba Me pondré A hacer uno más grande Un baño más grande Y aquí voy a cambiar Al suelo Porque queda mejorcito El de madera No sé No No sé Voy a poner Este de mármol Vamos a poner A ver si lo encuentro Que este queda súper bien Para Este Para cocinas Y para baños Así que voy a poner Este Es muy mini Como lo podría alargar más Pero aquí voy a poner Lo de la lavadora Y todo eso Así que a lo mejor A ver la lavadora Pues mira Si queréis O sea Si os gusta más El baño más grande Lo podéis Alargar más Y hacer esta más pequeña Pero bueno Yo creo que lo voy a dejar así No sé por qué Pero bueno Yo lo dejo así Me vamos a poner El bat El papel El papel Importante Y voy a poner aquí Esto Para lavarse Las manitos Las manitos Y a ver Dónde estaría En decoraciones Tenemos El papelito Este Este es mi Muy bonito Un papel Que raro decir Que un papel Es bonito Pero bueno Bueno Vas a dejar ese ahí Y The mirror Un mirror Este mirror A ver Ay me encanta Es que se ve con sombrita Ah Es por la sombra De al lado Porque lo veo Como raro Mira Ay pues está súper guay Así Se ve todo súper Guay Así que Hace poquito He hecho una encuesta De que si queréis Que hiciera Un roleplay En plan De una familia Y todo eso Y vamos Por ahora va ganando Casi todo el mundo Ha votado eso Así que si queréis Que haga un roleplay En esta casa Decídmelo Por los comments Y lo hago Uy que ha pasado Que es esto Uy lo voy a dejar negro A ver De que color Esta de este Vale así Y aquí Aún nos queda Incluso espacio Eh chicos Pero aquí no voy a poner Ducha ni nada Porque Porque no Porque no Me voy a poner Es que una planta De esta es como Muy exageración Pero bueno Ya sabéis que yo soy Una exagera Con las plantas Así que a ver Podemos poner una Aquí en la esquinita Porque me encanta De esto Que las puertas Se abran Correderas Porque ayudan Muchísimo Para el espacio Y todo Así que vamos a poner Eso así No que es que Me estorba Ay que no tengo Esto puesto Que lo tengo quitado Anda Ahora lo entiendo Todo Vale es que así La puedo buguear Un poquito Ahora entiendo Porque no me dejaba Hacer nada Que sad Pero bueno a ver Tampoco es que sea La cosa más necesaria Pero bueno Que si no tenéis Ese game pass Podéis hacer la casa Perfectamente Porque tampoco Es que esté aquí Mezclando muebles Ni nada Si voy a poner Esta aquí Blanquito Wow Lo voy a poner Aún más blanco Para que No es que no Es que Como que no se distingue Del suelo Ahí Y a lo mejor Y a lo mejor Podemos poner Ahí Si ponemos Un contador De estos A ver Oye Ponte amigo No 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 Podemos poner Por ejemplo Un baño Para decorar Las voy a pintar Las voy a pintar Así Pero creo que Las voy a cambiar Porque 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 La cocina Normalmente Las hago Blancas Es como mi Obsesión Así que seguramente La cambio Así que vamos a ver Almacenamiento Vale Electrodomésticos Vale Estoy aquí Bugueada Estoy bugueada Chicos Vale Vamos a poner Esto Oh Si 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 Vamos a poner Esto aquí Vamos a ver Un poquito La estructura A ver La casa En realidad Va a ser Para 5 Va a ser Para 5 Si o si Pase Lo que pase Aunque la habitación Sea más pequeña O menos Va a ser Para 5 Así que No voy a poner Aquí 30 neveras Así que Vale Vamos a dejar Eso ahí Ay Es que no hay De esto Voy a poner este Es que deberían sacar Una como este Pero más moderno Decidme que opináis Lo mismo que yo Porfa Porque yo lo quiero Quiero uno Nuevito Más moderno Y esta puerta Ahora seguramente La cambie de sitio Porque eso es para Entrar ahí Entonces como mejor Nos venga Pues la ponemos Así que mira Esto lo podemos mover Ahí Así A ver La post Tirar Voy a estirarla Estirar Que raro Estirar Un banco De cocina Que bonito Chicos Tirar Un banco Vale A ver Hasta aquí A ver Ahí puedo Vale Creo que lo voy a poner Aquí Igual Un poco Un poco raro A ver Y si pongo aquí O sea Yo quiero seguir No, no, no Espérate Yo quiero seguir La cocina Por aquí Aquí podemos Ay Aquí podemos Poner Como un poco De ¿Cómo se dice esto? Como ahí Ponen un montón De cosas Y ahí Para lavarnos Las manos Y eso Estaría guay Que así Desde aquí Las puedo juntar No No, 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 no Espérate que estropeo todo Vamos a dejarlo como estaba Vale Esto le voy a poner más Aquí Ahora voy a reducir Un poquito Esto Ahí 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 vale Wow Vale 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 No está Nada mal Y que más nos falta Bueno También tenemos que poner Toda la parte de arriba Ahí Y aquí podemos poner La mesa La ponemos aquí O Que es que La cocina Es como un poco Extraña A lo mejor Si queréis También lo que voy a hacer Es abrirla Por aquí En plan Quedar esta pared Pero a lo mejor Ya Se queda Demasiado abierto Todo Pero bueno Vamos a ponerlo Así Más o menos Madreña Que cocina Vale Ah la veréis Extraña Pero ya veréis Que con los armarios Esos de arriba Cambia todito Así que vamos a poner Armarios Voy a escoger Los grandes O sea los que llegan Hasta arriba Los voy a pintar Todos iguales Voy a pintar De este blanco Y esto De color gris Claro Vale O sea mirad La sombra Por favor Estoy enseguida Mira la sombrita Me encanta Se ve súper bien Así que Eso Si queréis que haga un roleplay Ahora es todo Como más realista Si que no estaría mal Si vamos a poner Uno de estos A ver estos Pongo De estos aquí ¿No? A ver Madre mía Madre mía Qué bonito Vale Y aquí Aquí Querré poner Uala Ahora queda súper lleno Todo Así que aquí Quiero poner Esto Es que no me sale El nombre La parte esta de arriba Esto La capucha Esto yo no lo llamo Capucha Ni de broma Esto no se llama capucha A lo mejor en otros países Seguramente sí Pero yo aquí en España Esto no se llama capucha Que no me sale Que no me sale la palabra Pero capucha Aquí ya te digo Que aquí capucha No, no Así que este Creo que a lo mejor No lo pongo No sé No sé A ver Uy Ahora no lo puedo poner Así Vale Vale Queda bien Yo creo que lo voy a dejar Pero a lo mejor Este a lo mejor Queda mejor Vale Yo lo voy a dejar Aunque ahí en el armario No pongamos nada Este queda mejor Porque no se buguea Así que vamos a dejarlo ahí Ay ¿Qué ha pasado? Porque sale como una cosa blanca ahí Vale Ya lo tenemos Vale Pero esto lo tengo que mover Un pelín hacia aquí Así Tiene que quedar todo recto ¿Vale chicos? Vale Y ya está Ya está Ya tenemos la primera zona De la cocina Que sería esta Y ahora vamos a seguir por aquí Esto queda súper mal Aquí tengo que poner una mesa O algo Si vas a hacer primero esto Madre Me he puesto 30 counters Por lo menos Vale Así que vamos a hacer aquí Como una Mega zona Aquí Vamos a poner una mega ventana Aquí Vamos a poner esto Aquí en el centro Aquí así Wow Que guay Vale Y aquí quiero poner Vamos a poner Fontanería Donde está esto Vamos a poner esto Aquí para la Ey Ey ¿Por qué no me deja? Ah vale Porque hay Vale Porque hay 3 Vale Vale Vamos a poner esto Rectito Uuuu Ala me encanta Vale Esto Había puesto 4 más aquí Había puesto tipo 8 counters Que locura Que locura Vale Un jaboncito El jaboncito El jaboncito Este jaboncito Vamos a poner Ay no Ahí Queda un poco Es que No sé Es despesador de jabón De vidrio Es que parece como Un perfume a la vez Es que yo no Son manías mías Chicos No os preocupéis Vale Ay Y yo quiero poner Esto 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 Espérate Electrodomésticos Yo quiero poner No Aquí no es Esto Si 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 Vale Osea Me he acordado Porque quería poner Un Ay Un horno Microondas Y me he acordado De que está Este armario Tan maravilloso Así que obviamente Lo voy a poner aquí Porque Queda muy bien Y voy a poner Este Que cuando sacaron El nuevo Estuve en shock Es maravilloso El nuevo Este Muy bonito Vamos a poner esto así Y esto lo voy a dejar Negrito Vale Queda un poquito Bueno no Queda bien Queda bien Vale Y los contors También los tenemos que pintar Y hay que pintar Todo Pero bueno Así que vamos Voy a dejar Aquí ponemos Decoraciones Y aquí si queréis Ponemos una mesa Pero bueno Lo voy a dejar Voy a dejarlos aquí Por si a lo mejor Aún los utilizamos Así que vamos A ver Esto yo lo voy a pintar Yo creo que más o menos Está bien así Pero esto Lo voy a pintar A ver Este cuál es Este es este Vale Pues voy a pintar Este de este Y esto blanco Bueno A mí medio blanco Y esto así Si queda más Clarito aún De lo que es Esto no Oye Pues tampoco Queda mal Pero Esto me encanta Que es poner Esto marrón La parte de arriba Bueno Así Y esto blanco Del todo Así Uy madre Me ha quedado Muy furito Vale Vamos a Rebajarlo un poquito Ya ves que así Queda gris Da igual chicos Vamos a dejarlo así Y esto lo voy a pintar Igual que la neverita Wow Vale Y esto no los he pintado Igual No No Vamos a pintar esto Así Así Vale Y esto Esto Y esto Porque está No sé por qué está así Pero bueno Vamos a poner esto así Y esto es El cristal Así que lo voy a poner Como Como nuestro azul Vale Este Y voy a hacer lo que Siempre hago Que es rellenar los armarios Uy que oscuridad Madre mía Que no veo nada Vale Así que vamos A ver Voy a abrir estos Y los rellenamos Ay no No he llegado a tiempo Vale Es que si no No los podré rellenar bien Pero bueno Vamos a rellenar primero Estos Vamos a ir por partes Que la cocina Es de lo que más me cuesta Os lo digo En serio Este capítulo Creo que va a ser El más largo Porque yo las habitaciones En un momento Las hago Lo juro Así que aquí Vamos a ver Primero estos son de cristal Así que aquí Podemos poner los platos Y todo Eso Así que vamos a poner aquí Platitos Vamos a poner platitos Voy a poner unos por aquí A ver Puedo hacerlo Puedo poner incluso más Así que vamos a dejarlo así Voy a poner otros aquí La verdad No sé quién Tiene tantos platos Pero bueno Yo sí Ahora En mi house Del Blocksburg Tenemos Ahí se ve súper bien Vale Y los voy a poner Un pelín más claros Vale Me parece una loca De los platos Pero bueno Esto para las penas Estas que viene Toda la familia Aunque ahora Tristemente no se puede Pero bueno A ver Este parece como Que está más oscuro Ay se me ha bugueado Como siempre Como siempre chicos Vale Y voy a poner de estos Estos no son tan Bueno por lo menos Yo no No utilizamos tanto En mi casa Los pequeñitos Así que No voy a poner tanto Estoy aquí contando Más mi vida Que otra cosa Pero bueno Parezco mi profesora Ya y todo Es broma Es broma Vale tenemos esto Vale Wow Esto queda un poco raro Pero bueno Vamos a abandonarla Y vamos a dejarla ahí Y tenemos esto Creo que voy a poner Otro de cristal Porque quiero poner Tazas Las tazas quedan súper bien Ya Seguro que los que lleváis Un tiempito ya en el canal Un tiempito Tampoco hace tanto Pero bueno Sabréis eso De que tengo una obsesión Con las tacitas esas Si vamos a poner Otra filita Así Me acuerdo que Que en un vídeo De un tutorial Rellené O sea Un armario entero De ketchup Así que no os asustéis Ay madre mía De ketchup Vale Y estos Yo tampoco los utilizo tanto Aquí contando mi vida Otra vez Así que Pues Como que no Voy a poner tantos Así que vamos a poner Ay 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 Que he hecho Vale Vamos a poner estas 5 A ver Vamos a separarlo un poquito Ahí que obsesión De verdad es que parece una tontería Pero os juro que queda súper bien Sobre todo el de las tazas Es que da Maravillosa en las tazas Aunque esto también queda muy bien Vale Pero que bueno Que eso es Otra cosa Así que Vale Así Y voy a poner Este también De vasitos Madre mía Cuanto dinero me estoy gastando En esta tontería Vale Espérate Esto está Hay que estar todo recto Vale Chicos La verdad es que si yo Tuviera esta casa La realidad Como que no la mantendría O sea No la mantendría limpia Ni un día O sea Va a tener ahí Todos los vasitos rectos Como que no Como que no Sabéis Pero bueno Vale Ya casi Ya casi Ahí Ahí Vale Wow Vale Queda muy bonito Muy bonito Y las tazas Las voy a poner en otro Porque como que no me apetece Este lo voy a dejar así Así que a ver Aquí que podemos poner Vamos a poner algún Electrodomestico Este que rabia Que no entre ahí De verdad Pero bueno Es que este está muy alto Si aquí voy a Aquí podemos guardar comida Ya está Y guardamos comida Aquí está así Así Vale Así que Vamos a ver Aquí tenemos esto Vamos a hacer esto Esto lo voy a pintar Igual que este Igual que este Igual que este Así Y aquí yo creo que pongo Alguna decoración Pero que No voy a poner mucho más Aquí podemos poner una mesa O algo así Pero aquí creo que voy a poner Otro counter de estos Por lo menos hasta ahí Y vamos a poner O a ver Vamos a ver Armarios Voy a poner Vamos a poner Un abierto de estos Y otro de estos Y otro de estos Ahí así Vale Voy a poner Dos Así Guau Vale vale Queda muy bien Y ahora Vamos a pintarlo Todo igual Obviamente Y aquí si eso Ponemos alguna mesita O lo que sea Pero creo que en el comedor A lo mejor pongo otra mesa Así que ahora vamos a cerrar Todo esto O sea Ahora salir del web mode Cerramos esto Porque aquí no va nada Aquí comida Y abrimos estos Para pues poder rellenarlos Así que es de día Oh si Mira que bonito Es que mira Se ve todo maravilloso Me encanta Si queréis de aquí Si queréis la calidad gráfica Subida Puedes saber Donde está tu amigo Si está en este barrio O está en el otro Así que vamos a cerrar todito Mirad que bien queda O sea Ahora veréis Espérate que nos cierra esto Ah Me encanta Vale Y vamos a abrir esto Este es súper grande Ahí Uh perfecto Vale Es que aquí podemos guardar Un montón de cosas Para que no Tengáis que poner Todo por fuera La verdad es que ayudan Muchito Los armarios estos Así que vamos allá Vamos a poner Electrodomésticos Vale Esto Ay mira Aquí nos puede entrar Vale Este está Me gusta Aunque me gusta más Esta altura Para poner cosas Como más Necesarias Pero bueno Pero bueno Vamos a ver ¿Qué podemos poner? El ketchup El ketchup No me voy a pasar Os lo prometo Voy a hacer solo Por lo menos Este Vale Solo este Chicos Vale Y vamos a ponernos Aquí Cuatro botes Es que siguen siendo cuatro botes Sigue siendo mucho Pero bueno Yo Me los gasto enseguida Es broma Es broma Paula sana Paula sana Así que vamos a poner esto Sí Guau Yay ¿Dónde está el de la abuela? Este La abuela La abuela Aquí Así La abuelita Aquí Y me encanta Que esto lo podéis poner Los Pancakes Los pancakes Pancakes No No lo sé Bueno Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Y creo que Esto no lo voy a poner Porque como que no Como que no podemos Ponerlo Aquí al lado Mira como molaría Que se pudiera poner encima ¡Hala! ¡Hala! Así que ¡Hala! ¡Hala! Vale, vale Vale, vale Vale, vale Quiero poner Esto En la cocina Hay muchísimas decoraciones De cocina Aunque no lo parezca Os lo juro Hay muchísima cosa Así que vamos a poner Eso ahí ¿Y qué estaba haciendo yo? Ah si yo estaba rellenando Esto que me No sé por qué Me he ido para allá Y Vamos a ver Tenemos que poner Los electrodomésticos Así que voy a poner Este Porque Me gusta Este Como el sitio Este está bien aquí Para poner Cositas necesarias Así que vamos a poner Esto y esto Por aquí Y vamos a poner Por aquí La tostadorita Y Una Plantita ¿No? Vamos a poner una plantita Ya sabéis que yo O sea es que no llevo Ni una planta En esta habitación O sea No puedo vivir yo Sin una planta ¿Vale? Así que voy a poner esta Que es bajita Así La ponemos ahí Vale Queda muy bien Y le voy a pintar Un pelín más claro Ahí vale Y ahí no sé Que voy a poner Ni aquí Así ahí Sí vale Cuál es el de cristal Es este Vale Sí aquí vamos a poner Tazas Pero creo Que las tazas Las voy a hacer Aparte Porque pierdo Muchísimo tiempo Decorando esto Y aquí No sé Que podemos poner A ver Que cosas me quedan Ahí podemos poner Esto 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 Es que normalmente No lo utilizo mucho Pero bueno Lo vamos a poner ahí Y voy a poner Y yo creo que ya está Es que ya no nos queda nada más Bueno Esto si queréis Pero que No sé No sé Es que me acuerdo Que cuando sacaron La actualización de cocina Rellene todos los armarios De todas las cosas Porque antes Es que no se podía abrir Los armarios Era una caquita Así que esto ya Lo rellenaré Yo ya en el próximo vídeo Que por cierto Será el último Ya os digo Todo lo que Renuevo Sí Esta queda bastante Lleno Así que vamos a ir A cerrarlo Chicos Vamos a cerrarlo Así que me encanta Como está quedando La casa Así que vamos a cerrar esto Esto y esto Con las tazas Os juro que va a quedar Súper bien Así que ya nos queda Casi nada De la cocina Y ya pasamos A otra habitación Que si no esto Tardamos muchísimo Así que os voy a pedir Una cosa Que es que me digáis En los comentarios Que que os gustan más Que los vídeos Sean más larguitos O cortitos Me refiero a Media horita O así O de una hora Por ahí Decídmelo Lo que vosotros Os guste más Voy a poner esto así Ahí no Así Vale Esto lo voy a dejar Así gris Y aquí vamos Por una mini mesa ¿No? O una tele No sé Ala Esta mesa Uy que guay Esta es súper bonita Y habían sacado Sillas nuevas A ver Espérate Que ya no me acuerdo Ni que habían sacado Vale Era esto Ala Esta es verdad Pero yo no me acuerdo De una silla Ahí está Vale Yo buscando En la silla Y una transparente Tenemos estas Ay estas Sillas las utilizaba Muchísimo Sobre todo Cuando era Noob O sea Cuando era nueva Mis sillas favoritas Te lo juro Mis sillas ¡Ay, madre mía! Vale, esto. Ahí vale. Ahí queda bastante guay. La verdad es que siempre está bien tener una meseta en la cocina. Así que vamos a poner esto ahí. Y la cocina más o menos la voy a dejar así, pero aún nos queda poner decoraciones por aquí y por aquí y un poco por aquí. Pero bueno, yo eso ya os lo iré diciendo porque no me gusta que los vídeos tarden mucho porque vamos, esto va a durar. Así que voy a poner este nuevo interruptor y voy a poner este por aquí y otro aquí. Así que la verdad es que también me cuesta mucho decorar, sobre todo en la cocina, porque hay muchas cosas que poner y no lo sé. Así que vamos a dejarlo así y vamos a pasar a esto. ¡Hola! ¡Ah, se sale enterito! A esto que yo esto en un momento lo hago, así te lo digo esto. Así que vamos a sacar esto hacia afuerita. Afuera, amigos. A ver esto. ¡Ay, ala, ala! ¡Madre mía! ¡Qué grande! ¡Ala! No pensaba que era tan grande, madre mía. Es que lo tenía al revés. Vale. Ahora todo tiene más sentido. A ver ahí. Vale. A ver, a ver. ¡Ay, no! Pero se queda todo por fuera. Espérate. Ahí, bien. Ahí. Ahí no se... No. Ah, bueno, me da igual. Me da igual, chicos. Vamos a dejarlo así ya porque me cancho. Me cancho y no, no. Y no, no. Así que vamos a poner este suelito y vamos a hacer la lavandería. Así que, bueno, la lavandería entre comillas, ¿vale? Aquí ponéis el que queráis, pero es que este me encanta. Es que sí. Es que es muy caro, pero es que es súper bonito. Así que esta es la secadora. Y está la... la lavish. La lavish. Pone lavish. Este aquí. Uy, esto es muy grande. A lo mejor sí que nos viene mejor hacer esto. ¿Cómo se dice? Ay, que no veo. Hacer el baño más grande, pero bueno, eso ya depende de lo que más preferáis. Ay, como se diga. Así que y de homenaje que nos queda... Ay, bueno, aquí podemos hacer como una estantería y ponemos ahí toda la ropa sucia. A lo mejor, ala, este. Es que si fueran un pelín más grandes las estanterías, entraría todo, pero no entra. Esto queda un poco raro, pero bueno, ahí podemos guardar toda la ropa sucia. Espérate, vamos a hacer esto. Así que aquí, esto aquí, así, así. Ahí, perfecto. ¡Wow! Vale, y ahí vamos a hacer zonita de ropa susa. Ropa susa. Así que esto lo voy a poner, creo que un gris. No, porque así blanco todo, como que no. Pero bueno, ya os digo yo que voy a hacer cambios fuera de eso. Ya os lo contaré todito. Así que vamos a poner de homenaje. Vamos a poner esto por aquí. Uh, vale. Yo quiero que quede cada uno de un color. Pero en plan, es que mira, pues no, mira ya. No, por decirlo. Pero no, un color más bonito, porfa. ¡Hala! Que es el mismo. Que no, dame un color más bonito, porfa. Va, bueno. Vale, es que me están saliendo todos iguales. Yo en plan, bueno, no, porque... Ala, bueno, eso es caca. Ese es color caquita. Mira, me salen los mismos colores, ¿vale? Sí, la verdad es que queda un poco random esto, lo de la ropa. Pero bueno, queda bien hermoso, ¿vale? Y ahí te puedes, puedes castigar a tus hijos y que se pongan a lavar ropa infinitamente si tú quieres. Así que ya sabes. Así que si queréis que haga roleplay en esto, la verdad es que estaría súper guay. Así que yo, la verdad es que si queréis que lo haga y encima con pinifans, estaría muy bien. Si vas a dejarlo así, así. Y vas a poner una ventana de estas pequeñitas. Porque no puedo poner una habitación sin ventana. Es ilegal, chicos. No, no se puede hacer eso. Así que vale, tenemos esto. ¡Wow! Vale, vale, vale. Está muy bien. Y creo que no nos hace falta nada más para esta habitación. Así que vamos a poner el interruptor y en un minutito os la he hecho, ¿a que sí? Así que vamos a poner esto así. Vale, ¿qué nos quedaría? Nos queda el salón. Uy, he dejado todo esto aquí. El saloncito. Así que vamos a sacar todo esto. Vale, uh, el saloncito. Vale, creo que no voy a hacer lo de dejarlo libre porque quiero poner... En total van a ser tres habitaciones. La del adolescente, la de los papás. Y voy a hacer una que sea para bebés. Y quiero también que haya dos baños o por ahí. Entonces, pues no sé si va a entrar todo ahí. Y quiero que las habitaciones sean espaciosas. Que no estén ahí porque vosotros os quejáis que son muy pequeñas y yo, vale, vale. Así que va a ser de cinco, cien por cien. Así que a ver, mesa. A ver, esta es la misma mesa. Pero es que es muy pequeñita. Así que a ver cuál nos gusta. Ahí está. Está muy bien. Lo que vas a hacer es para cuatro. Ay, no, pero yo puedo juntarla y hacerla más grande. Claro, Paula, es que eres un poco... que no piensas, ¿sabes? Así que vale. Ahí tenemos... ¡Hala! ¡Hala! Súper bonita si la juntas. Vale. Vas a dejarla ahí. Después ya ponemos la mesa. Vas a poner lo principal del comedor que es... ¡Ay, espérate! Pues la televisión y sus sofás y todo eso. Así que aquí hemos puesto este. Así que aquí voy a poner... Esta. Este también es de mis muebles favoritos. Yo... O sea, es que estaría súper guay ver qué mueble has utilizado más o un ranking de qué muebles has utilizado más. Creo que hay algunos que incluso a lo mejor no he utilizado. Bueno, o sea, que... En serio, ¿eh? Ahora mismo no sabría deciros cuál, pero... Pero os lo juro que de decoraciones... Por ejemplo, el robot ese no lo había utilizado en mi vida. Mira, esto... A lo mejor creo que un... No, no, no. Esto no. Esto yo no lo he utilizado nunca. Esto tampoco. Esto lo he utilizado... Esto una vez, creo. Pero bueno, ¿qué hay? Y esto... Esto... ¡Ay! Esto para la guardería lo utilicé. Sí, hay muchas cosas que no he utilizado. Pero bueno... A ver, tenemos... ¡Ay! Las teles mega grandes. A ver, esta es que es un poco ya... Un cinema en tu casa. Pero no voy a poner esta porque es grande, pero tampoco es súper excesivo. Así que lo voy a dejar así. Y... Vamos a poner sofás. ¡Woo! A ver, tenemos... ¡Comodidad! Me acuerdo que tuve una obsesión, pero grande, con este sofá. O sea, no sé por qué, ¿vale? Pero una obsesión grande... ¿Aquí cuánta gente cabe? ¿Tipo cuatro o algo así? La verdad es que mi casa... Mi sofá es igual a ese o casi igual. A ver, bueno, creo que esto lo voy a ir cambiando de sitio. Pero bueno, es que este... A ver, ahí... Ahí... Y aquí podemos poner un sofá de esto o algo así. Vale, más o menos ya tengo una idea de cómo hacerlo, ¿vale? Sí, el problema es que a lo mejor... A lo mejor lo podemos girar así... ¡Ah, no! Mira, ya sé. Vamos a hacer... Vamos a poner esto aquí. Vamos a cambiarlo de sitio. ¡Ay! Que se ha ido la mesa. ¿Dónde está? Ah, vale, está aquí, ¿vale? No sé cómo se ha pasado para atrás, pero bueno. Y voy a poner aquí la mesita, ¿vale? Ahora lo ponemos bien, pero bueno, me vamos a poner la mesita. La mesita. Ahí. Y voy a poner las sillas del Ikea. ¿Por qué? Porque son maravillosas, ¿vale? Son las mejores sillas. Bueno, estas sillas las he utilizado tanto, 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 infinitamente. Y esto parece una piedra, esto. Vale, no. Así que vamos a cambiarlo esto. Esto... ¿Cómo quedaría mejor? Esto blanco, ¿no? Y esto negro está... No, esto 100% negro. Y vas a poner esto... Vas a poner todas las sillas. Ahí, vale. ¡Guau! Vale, vale. Está bien. Y así, si tenemos un invitado, pues nada, pues ahí. Sí, vale. Tenemos esto. El problema es que el sofá va a quedar como ahí al ladito de eso. Pero bueno. Tenían que sacar un sofá que esto estuviera al otro lado. La verdad es que me haría la vida más fácil. Sí, es que esto si lo pongo ahí... Vale, está complicada la cosa, ¿eh? Aquí, en esto. Ay, voy a hacer primero lo de la mesa porque me estoy cansando de esto. Y si vas a poner... El mantelito este... Este, este... ¡Ala! Entra perfecto. Uy, me ha asustado en todo. Porque entraba perfecto, ¿vale? Aunque ahí le cae eso a la personita. Pero bueno, lo sentimos. No haberte sentado ahí. Vale, esto... Voy a poner... Este a lo mejor lo voy a poner más así. Y este más... Ahí. Vale, tenemos esto y... Vamos a poner alguna decoración. Ay, las frutitas estas. Siempre quedan bien, pero es que después al repartir la comida... Me da estrés no poder poner la comida en el centro... Porque hay una decoración en el medio. Espero que no sea la única rara que le pase eso... Pero es que me da muchísima rabia que no puedo, no puedo. Sí, ay, ya está. Ya se ha bugueado esto. Espérate, vale. Es que lo quiero poner un pelín hacia atrás. Ahí. A ver... Ahí. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Y ahí. Vale, es que no, es que ahora se me ha ido para el lado, chicos. Espérate, esto... Ahí está en el medio. Y este aquí. Vale, vale, chicos. Ya tiene formita la cosa. Y voy a poner... Esto. Vamos a poner esto aquí. Ahí. Ahí. Vale. Oh, vale, vale, vale. Y quiero poner a lo mejor algún cuadrito o algo así. Porque si no, ¿qué podemos poner? Ya me decís... ¡Ay! Estas... Las de... Las que sacaron en... En verano. Estas... Esta... Ala, ala. A ver, a ver. Espera, te vas a hackear esto, chicos. Voy a hacer un mix de esto. La verdad es que lo he utilizado una vez o dos, esto. Y queda súper moderno esto. Me encanta. Y lo voy a dejar incluso con esos colores, ¿eh? Que ya es raro que yo deje una cosa con los mismos colores que viene. Porque casi nunca me gusta. De verdad, poner los colores más feos para las cosas. Los de... Los de Vlogs. ¿Por qué? Si estás de acuerdo, por favor. Ah, que es que sí. A ver. ¡Oh! ¡Guau! Vale, me encanta. Vale, vale. Está maravilloso. Y quiero poner... Estas... Esto, obviamente. Es que esto es maravilloso. Vale. Y vamos ahora sí. Ahora que sí. Este sofá lo siento mucho, pero es que me está estresando. Me está estresando el sofá. Encima vale una pasta el sofá ese, ¿sabes? Sí, voy a poner esto. Esto. A ver si hay mucho sofá. Mucho sofá. Mucho sofá. Ay, esto se ha bugueado un poco. A ver. No sé, pero bueno. Vamos a poner esto. Voy a poner los sofás juntitos. O sea, vamos a poner esto aquí. Y esto. Ahí. Y voy a poner como que es como... Ahí la mitad. Y voy a poner un sofacito de estos aquí en la esquina. En plan, el pobre que no tiene sitio se sienta ahí. Así que lo voy a poner hacia adentro. Ahí no se sale ni nada. No. Vale. Y voy a poner esto de blanco. Gris. Gris. Yo creo que queda bien. Y los sofás también me gustan como vienen. Así que... Uh, vale. Está maravilloso todo. Así que voy a poner una alfombra. Como una alfombra. Quiero que sí, porque se ve todo muy marrón. Y como que ya sabéis que no, que todo marrón no me gusta. Sí, me voy a poner esto blanco. Blanco, blanco. Ahí. Esto está un poquito hacia el lado. ¡Uh! Ahí. Ahí. Porque no está en el... Es que esto... Es que ya no sé qué he hecho aquí. Pero es que esto no está bien puesto. Ahí. Y es que hay un problema. Que esto... Está así. A ver. Yo creo que lo voy a dejar más o menos así. Y voy a poner alguna plantita. Vamos a poner, por ejemplo, esta plantita aquí. Y voy a poner, por ejemplo... Ah, hay un clock. ¿Clock? ¿Se dice clock? Ay, no. O clock. Es que no sé si está aquí. Ah, que no está aquí. Vale. Es que estaba buscando el reloj, pero que no está aquí. Electrónica. Ah, vale. Digo, ya no sé en inglés. No, pero a ver, ¿dónde lo pongo? Este ahí parece... No sé. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Y esto lo voy a pintar igual que habíamos puesto una en el baño. Aquí. Vale. ¡Wow! Vale, chicos. Me gusta muchísimo cómo va quedando la cosa. Espero que a vosotros también os vaya gustando. Aunque fuera de cámara os voy a hacer cosas porque me cuesta mucho decorar. En plan... Y todo esto... Aún voy a reinar aquí más cosas. Uy, aquí que ha pasado. Hay una ahí, hay una ahí de color azul. Pero bueno. Y aquí la verdad es que ha quedado muy bien. Así que voy a hacer... Vamos a hacer la distribución de habitaciones. Que yo sé que esto os mola a vosotros también. Así que bueno, estoy a hacerlo más como vosotros queráis. Pero bueno, os voy a decir un poco mi idea. A ver, ya había pensado, ¿vale? En hacer aquí como un baño para todos. Tenemos un baño más, como más grande. Incluso lo podemos hacer más, pero bueno. Aquí hacer la habitación del adolescente. Ah, no. Entonces... No, no, no. Espérate. Lo he hecho mal. Ay, ya se me mueve esto. No. Vale, vamos a hacer... No, es que no. Vale, esto tiene que ser la habitación del adolescente. 100%. Vale. Esto es la habitación del adolescente. Después esto... Sería... Podría ser un baño. Vale. Y esto es que... Esta podría ser la habitación de los padres. Ocupa justo todo lo del comedor. Pero es que si no, ¿dónde pongo la habitación de los padres? Así que será esto. Y yo pondría este baño para los padres. Aquí esto lo dejaría libre. Y aquí podemos poner... La habitación de los babies, ¿no? Sí, que podemos poner la habitación de los babies aquí. Unos babies. Incluso la... Bueno, lo podemos seguir. No sé. Y después aquí podemos poner el baño. Que necesitamos que sea más grande, ¿no? Entonces lo podemos hacer así, así. Yo lo haría así. Porque aquí podemos meter la ducha. O sea, la bañera, perdón. Y aquí tendríamos algo así. Y aquí vamos a poner como... Que quede un espacio como de descanso. Y como que quede bien todas las zonas para entrar. Así que creo que está bastante bien. Así que yo creo que lo vamos a dejar por ahora así. Así que, chicos, espero que os haya gustado como ha quedado esto. La verdad es que ha quedado bastante bien. Voy a encender la luz que no veo nada. ¡Ay! No, así que... No, así que... Uy, no se ve nada. No se ve nada y nada. Bueno, pues ya me lo tengo que ir cambiando. Así que eso es todo por hoy, chicos. Así que intentaré subir el tutorial lo antes posible. Y en el próximo capítulo haremos el piso de arriba. Que eso es lo que más me gusta, creo yo. Así que espero que os haya gustado mucho, chicos. Así que ir a seguirme en TikTok. Porque estamos a puntito de llegar a los 3.000 en TikTok. Muchísimas gracias. Así que eso es todo, ¿vale? Así que... ¡Adiós, pinifans! ¡Adiós! ¡Adiós!